Un minuto para el libro. Soy María Elcira Matute de la librería mediática. Hasta para los gaticos hay poesía de Canta Pirulero, de Manuel Felipe Rujeles, La Gata. ¿Qué te parece? Mira. Un cintillo de plata para mi linda gata, porque bebe la leche con nata, porque sigue el ratón y la rata, porque es novia del gato pirata. Toda su fortuna le dará la luna, tal como esta gatita ninguna y en toda la historia gatuna, con sus ojos, color de aceituna. Recojamos flores para sus amores, que en su boda tendrá mil honores, los padrinos, los gatos mayores y un cortejo de gatos doctores. Esto es una parte de la poesía de Manuel Felipe Rujeles, del libro Canta Pirulero, con ilustraciones de Nathalie Bonilla, que en su oportunidad hizo el fondo editorial Fundarte. Y este tipo de libros tan hermosos, tan bellamente ilustrados, tan bellamente editados, pues a los niños les gusta mucho. Y sobre todo los escritos y los cuentos y las poesías que hablan de animales. En esta parte del poemario que se llama Fauna Amorosa. Así que le voy a pedir a Ludovico que me ayude a leer la primera parte de La Tortuguita. Y después que Ludovico lea, regreso con el verso final de este poema y con la historia de este tan maravilloso poeta venezolano. La Tortuguita sale del río, a buscar el sol llena de frío. La Tortuguita no tiene fila, se ha dormido sola en la lena. Y en un acuario de algas y flores ya la han pintado de mil colores. A esa tortuguita que también sabe recitar Ludovico. Fíjense qué hermoso es que los niños se acerquen tanto a la poesía que quieran aprender los poemas de memoria y recitarlos o leerlos en voz alta. Pirulero es el actor de una canzoneta tradicional infantil en lengua española. Nos explican los editores de este libro de Fundarte Alcaldía de Caracas y nos dicen que los niños y las niñas de Manuel Felipe Rujeles danzan y cantan en ese juego de elementos y versos sencillos donde la naturaleza y las obras humanas se personifican para celebrar el diálogo del sentimiento y el sentido. Es el poeta hecho niño que le hace versos a otros niños. Un minuto para el libro. Soy María Elcira Matute de la librería mediática. Quédate a leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!